Ahí viene Isabel Ahí está Isabel, se prepararía la... Habla con ella, habla con ella Dile que le diga a Sofía, que salga por atrás Primera serie, 200 metros, carones, clasificación por tiempo ¡Vamos Rodrigo, vamos! ¡Esto lo van a meter hacia abajo! ¡Exacto! ¡Esto lo van a meter hacia abajo!